Tú llegaste a mí, ¿cuándo me voy? Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, calor, amor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud, ¿cuándo me voy? Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá, nunca jamás, lo sé muy bien Música Tú llegaste a mí, ¿cuándo me voy? Música Eres luz de abril, yo tarde gris Música Eres juventud, calor, amor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud, ¿cuándo me voy? Música Entre candilejas te adoré Música Entre candilejas yo te amé Música La felicidad que diste a mí vivir se fue Música No volverá, nunca jamás, lo sé muy bien Música 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 Música